Alicia Machado, Memo. Ay, pues alguien que también la ha regado en Twitter, pues precisamente es Alicia Machado, quien hace unos días, en esta vía, dijo que lo estaba pensando muy silenamente, esto de dejar la actuación. ¡Bravo! A ver, a ver si les acabe. Que no se les acaguen los aplausos, porque esto sigue. Porque ya declaró que de ahora en adelante se va a dedicar a los negocios y que una universidad la aceptó y se va a dedicar a estudiar. Que su futuro va a estar en los negocios y en el estudio. Esto va a ser su futuro. ¿Qué universidad dice Paula? No lo dijo. No, 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 para saber. No lo dijo. Pero ese va a ser su futuro, pero durante un año. Después tal vez regrese la actuación. En la universidad en un año, mi reina. Oye, ¿qué carrera dura un año en la universidad? Ella dijo que la aceptó. ¿Puedo decirle algo a Alicia Machado? ¿Ah, tu consejo? Sí, el consejo de Ale. Ya que vas a estudiar, estudia actuación, mi amor. Estaría muy bien. Porque para actuar se estudia también. Mucho. Ya sé en qué universidad va a estudiar Alicia Machado. En alguna universidad de las dos chinas, donde se realizan carreras sumarias, licenciatura en no sé qué, en un año. ¿Cómo la ves? Muy bien. Y en otra información, doctora, arránquese. Ay, es que me dio mucha risa. Es que no escogió la carrera por la carrera, sino por el tiempo. Dijo, no me voy a lograrlo. No, de que escogió, escogió. Muchísimo escogió, ¿eh? Pero estaría padrísimo así de que agarró la tira de carreras y dijo, ¿cuál dura menos? ¿No? Porque nomás voy un año, entonces de la que dure menos voy a aprender más. Pérense, no sean tan duros. A lo mejor va a estudiar un diplomado. Sí. A lo mejor va a estudiar un curso. ¿O qué tal si hay? No necesariamente es una carrera. A lo mejor es un curso. ¿Se puede enamorar de la universidad y seguirse? No, no sabemos si es un curso. Está bien, está bien. Mejor les platico de La Dama de Hierro. La película biográfica de Margaret Thatcher, que en verdad Mary Striep interpreta a Margaret Thatcher de manera magistral. Y con esta afirmación, pues estoy de acuerdo con la prensa argentina, pero la prensa argentina ha destrozado la película. Han dicho que es mediocre, que no se trata de algo político, sino que la película está mal llevada, que trata todos los temas muy por encimita y sobre todo la parte que trata el conflicto bélico entre Gran Bretaña y Argentina por las Malvinas, pero les recontrapateó el hígado a la prensa argentina. Están muy molestos y dicen que lo único que salva la película es Meryl Streep, pero no es suficiente, que la película apesta. Bueno, es que también lo que es verdad es que a ellos les toca de alguna manera esa parte de la historia y entonces seguramente no la sienten que haya habido una investigación a profundidad o que estén bien marcados los puntos. Creo que nos pasaría lo mismo a los mexicanos si nos trataran de representar en una película y nos tocaran por encima. Digamos, los argentinos tienen una condición particular al ver esta película. Yo tengo una opinión al respecto. Estoy de acuerdo porque además lo de la guerra de las Malvinas fue algo muy injusto en contra de Argentina, pero por otro lado ellos permitieron que Madonna fuera a interpretar el tema de No llores por mi Argentina y le prestaron la Casa Rosada. Cuando la ópera pop de Lloyd Webber en algún sentido es bastante negativa hacia la figura de Eva Perón, muy respetada por los argentinos. Entonces, también son latinoamericanos como nosotros que aguantamos y que no somos solidarios y todo esto porque permitir, yo quisiera que unos argentinos hicieran la vida, la vida de Nancy Reagan y que les prestaran los gringos la Casa Blanca para que cantara la canción principal, ¿verdad? Que no sería igual. No, probablemente no, pero a lo que yo me refería es que al ser una película un tanto histórica, ¿no? O bueno, bastante histórica, seguramente lo que ellos no encuentran es su parte de la historia en la película. Y ahorita las cosas están muy fuertes porque estuvo el príncipe Guillermo allá y dicen que en realidad en las Malvinas lo que está queriendo hacer es como que otra vez revivar el conflicto, entonces pues les toca una figura muy sensible, ¿no? Y bueno, ¿cómo me han pedido en el Facebook que por favor mostremos la portada del nuevo disco de Madonna? Espérense, Paula trae la nota, cuéntanos. Ah, sí, bueno, pero antes del nuevo disco de Madonna les quiero platicar que efectivamente parece que ella, aunque no lo quiere decir abiertamente, apoya a los gigantes de Nueva York, recordemos que este fin de semana en el Super Bowl se enfrentarán los gigantes de Nueva York y los patriotas de Nueva Inglaterra. Y pues ella no puede tomar partido porque ella va a hacer el show del medio tiempo, pero pues entre una cosa y otra sí dice, de pronto se puso a bailar salsa, dice sí, se puso a bailar salsa y con eso nos queda claro que de alguna manera está haciendo una referencia, aquí la tenemos muy clara, a Víctor Cruz, quien es el wide receiver de los gigantes de Nueva York que cada vez que anota baila salsa y entonces le preguntaron y ella dijo, bueno, me inspiró para recuperar mis pasos de baile y para etcétera, pero pues yo creo que ella seguramente tiene preferencias con el equipo de Nueva York. Oye, ¿está guapa Madonna? Muy guapa, muy guapa como siempre, muy bien. Yo insisto en que no se quite el aire a Alicia Villarreal. Ya quisiera Alicia Villarreal. Ya quisiera. Lo que quieran. Más bien será al revés, ¿no? No, 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 desde que se puso esos pómulos está entre Perico y Alicia Villarreal. Mira, mira. La señora tiene 52 años. ¿53? O sea, no, no, no. Pero tiene los pómulos guapísimas. Pero más falsos que el rubio de Maniwis. Alicia Villarreal parece pingüino drogado, no compares. Bueno, pero Alicia Villarreal así nació, pero esta sí se hizo. No, no, no. Otra cosa, lo que sí es que es tan musculosa que Guy Ruichy decía que tirarse a Madonna era como morder un cartílago, en serio, ¿eh? Sí, puede ser. Debe estar dura, firme y todo. Está bien, qué bueno. Oye, y el... ¿Qué me va a poner a ser pesado? A ver, Paula, la portada. Está tomando vida propia así, mis brazos. No, pero también creo que está rico así como suavecito, ¿no? O sea, porque así de... No, pero a los 52 años me parece genial. Pero tan, tan músculo. Oye, para esto hay que hacer así, mira. Sí. Ah, bueno, pero esa distancia, ¿qué? Oye, bueno, veamos la portada del nuevo disco de Madonna, ¿no? Por favor, ¿o qué? Pónganlo, pónganlo. A ver, ya tan solicitada. Pónganse de... Ahí está. Ahí está. Que no es nada original, ¿eh? No, de hecho es un revival, ¿no? Como de su look de los 80. Y contiene temas... De Material Girl, ¿te acuerdas? O de Papa Don't Preach. Se parece a True Blue un poco. Exacto. Es lo que te digo, es ese mismo disco, el disco de Papa Don't Preach. Sí. Oigan, este... Vean este... Hay una película, antes de que la pongan, que se llama Los Infieles. Es una cinta francesa. El tráiler es una delicia. Actúa Jean Dujardin, que es el actor que protagoniza el artista. Él es francés. Vean esto, y ahorita les comento por qué compartimos este tráiler con ustedes. Veámoslo. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? ¿Sí? ¿Promo? ¿Qué es lo que tú haces? Yo pensé que se había marchado. ¿Y qué es? ¿ learned,ad THEM, porque era una de las páginas. ¿Sí? 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 ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Este es el tráiler de la película Infieles que ha provocado controversia no el tráiler, sino los carteles que publicitan el filme si los podemos ver el órgano sensor de Francia ha decidido que estos carteles sean retirados ya que muestran imágenes que no cualquier persona puede ver es decir, son como para adolescentes y adultos y esta película que se estrena a finales de este mes pues tendrá que cambiar sus carteles no todos, pero el primero sí me parece que es un bastante más subido de tono que los demás está todo en la cabeza por eso yo creo que sí o sea, el primero me parece que este sí está totalmente aparte a ver, ¿qué tal si la mujer se agachó por algo y ya se le está levantando? no, pero es cierto es cierto que sí probablemente hay campañas mucho más agresivas que esas y que las dejan pasar perdóname yo el otro día iba en el viaducto y veo a Dolores Padierna que aparece entre Mari Boquitas y la mamá de Lucerito diciendo computadoras gratis para todos los de la secundaria ¿cuál? no las van a dejar ir pero esto es más agresivo que una señora la publicidad de las revistas Playboy H y todas estas ya de plano ya las muestran así ya con el hilo dental pero aquí en la boca ahora otra cosa eso es aquí allí es Francia por eso pero también las campañas de moda no me vas a decir o sea de pero además y todas estas de ropa interior de Calvin Klein no me vas a decir que son mucho más eróticas que cualquiera Francia es el país de la sensualidad por eso además por eso hombre en otra información a ver Memo Martán ¿quién declaró? ¿quién hizo fuertes declaraciones? pues aquí les va el asunto ¿cómo empezó? la periodista de Univisión María Elena Salinas preguntó en su Twitter gay ¿nace o se hace? y vi a Twitter así en Twitter Ricky Martin le contestó luego luego se nace y agregó el heterosexual ¿nace o se hace? y puso una carita feliz al final pues sí eso fue razonamiento esto pudo haber sido el consejo de Memo fíjate sí sí porque yo afirmo y lo digo sabiendo perfectamente de lo que hablo que gay se nace ok además uno nace con la sexualidad que tiene porque insisto la sexualidad va de blanco al negro en todos los tonos de gris y que pase que pase por favor pase el bote de los tamales y por qué usted a ver doña esa era su responsabilidad porque se aprovechó de la señora que tiene tipo de tamalera lo sabemos para que se ponga hacer sus quehaceres los suyos tú dijiste todo no pretendías que yo iba a cargar un bote de tamales estás de acuerdo aparte tartamuda nos viene usted porque vine borracha estaba clavada con el trailer y yo pienso en francés así pienso en francés le cuesta mucho trabajo en el español pero ni modo aparte de mentirosa tartamuda fíjese callé 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 no la suya la suya somos adultos 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 a quien fregado se le ocurrió la idea de ponerle adulteras a ver ya descontextualizaron esa frase no yo nunca dije esto fue paula o la gorda adultos adultos por favor adultos yo soy adulto si somos adultas las mujeres trabajamos para todas las demás si somos adulteras somos adulteras lo siento discriminado pues lo siento hemos sido discriminados por demasiado tiempo oye pero aquí tampoco es el foro internacional de la mujer no mames una dos tres cuatro contra dos acabó somos adultas las reglas de la lengua española marcan no me importa las reglas deberían ser adultes a ver nada las reglas marcan quien es el jefe del programa pues el señor Aracito no si las reglas marcan aquí ninguno se comporta como adultos entonces ya podemos ser adultos todos ninguno ninguno nos comportamos si quiero que no que bueno que te incluiste después aclaré es más que pase Manolo para que vean la canción con el niño ya me tiene harto ahora sí me pegó me pegó y usted también a mí pues sí ni porque viene disfrazado de tamalito de dulce que es lo único dulce que tiene porque tiene el alma muy amarga es como atole de guayaba te cállese que parece que se le cayó un pedazo al tamal contéstale Horacio contéstale no 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 ¿sabe qué? ¿qué? no me voy a rebajar eso haces bien haces bien no no se rebaja ahorita que busca el tamal verde oye pensé que le iba a decir no me vuelvo a enamorar vamos un corte volvemos bravo bravo bravo